Hola, mi nombre es Lidia Ramírez, soy licenciada en ecoturismo, trabajo en el Instituto de Conservación Forestal en el área de áreas protegidas, soy técnico en turismo. Los beneficios al aplicar el umbral de sostenibilidad nos llevan a tener un equilibrio en el área protegida entre la visitación y la conservación. ¿Qué beneficios son los que nos dan? Son beneficios ambientales como la protección y mantenimiento en conservación de los ecosistemas, económicos a nivel social y a nivel también de gestión. En resumen, se conglomeran en dos grandes beneficios sociales, económicos y el tercero muy importante, ambientales. El umbral de sostenibilidad se puede llevar a cabo en un sitio, ya tenga un plan de uso público o no lo tenga, ya que se deben de analizar los problemas del sitio. Una vez identificados los problemas, se tienen que analizar y buscar soluciones a estos problemas. Una vez que tenemos las soluciones, se hace un estudio financiero de cómo vamos a solucionar esos problemas y cuánto necesitamos para solucionarlos y qué acciones se van a desarrollar para solucionar los problemas que se encontraron. Luego de eso, se hace una estrategia de comunicación y socialización. El resultado final de aplicar umbral de sostenibilidad es lograr que el área se mantenga financieramente a través de las actividades turísticas y que no se pierda la biodiversidad. Logrando ese equilibrio, logramos o tenemos como resultado la satisfacción del visitante cuando llega a la área protegida, la satisfacción del visitante al recibir la prestación de servicios turísticos. La importancia de la aplicación del umbral de sostenibilidad en áreas protegidas es lograr un equilibrio entre la actividad turística y la naturaleza. Así, al lograr ese equilibrio, evitamos que perder el recurso natural, que en este caso es el atractivo turístico, es lo que llama la atención al visitante. Logrando ese equilibrio, logramos un mejor manejo sostenibilidad de los recursos. Esa es la importancia de aplicar umbral de sostenibilidad en las áreas protegidas.